El oficialismo en las elecciones intermedias, en las elecciones legislativas, en distritos claves además, no solamente ganó en buena parte de la República Argentina, sino en provincias como la de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, Santa Fe, Córdoba. Veamos lo que fue el festejo una vez conocidos los números allá por la medianoche. Qué día largo, pero inolvidable, inolvidable para nuestro querido país. Y es un día muy importante, porque hoy confirmamos nuestro compromiso con el cambio, que es un compromiso serio, y tan serio y profundo que aún sabiendo que es un largo camino donde nadie nos va a regalar nada, lo vamos a seguir recorriendo juntos. Hoy no ganó un grupo de candidatos, ni ganó un partido. Hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia, que podemos cambiar la historia para siempre. Pero para eso, como dice mi amigo Santiago, tenemos que tirar todos del carro en la misma dirección, ponerlos en la misma camiseta, encarar los desafíos en conjunto, poniendo lo mejor de cada uno. Sí, mi amor, poniendo lo mejor de cada uno. Pero también cuando hablo, cuando hablo de todos, no hablo solamente de lo que nos votaron hoy. Aquellos que votaron a otras fuerzas, les quiero decir que siempre los vamos a escuchar, que respetamos sus ideas y nuestras diferencias, y que siempre hay una puerta abierta para que traigan sus propuestas, porque eso es democracia. Y no tenemos otra agenda que trabajar para que todos los argentinos vivamos mejor. Todos, todos vivamos mejor. Esto que está sucediendo lo hacemos entre todos. Acá no hay genios, no hay salvadores mesiánicos, no hay nadie a quien venerar. El cambio lo llevan ustedes, hombres y mujeres que decidieron dar alas a sus sueños y llevarlos a cabo, hacerlos realidad. Queremos ayudarnos entre todos para lograr algo grande. Un país decidido a hacer las cosas bien. Un país decidido a hacer las cosas bien. Un país decidido a hacer las cosas bien.